¡Suscríbete al canal! Y estoy acá firme, estoico, con menos energía de lo habitual, pero porque tuvimos una sesión maratónica, arrancó a las 12 del mediodía y terminó a las 6 y media de la mañana. Bueno, gracias. O sea que esto es como parte medio de una ensoñación en ese momento que no sabes bien ni el clima ni la hora. Sí, 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 exactamente. El cuerpo te empieza, es el calorcito cuando estás así. Sí, sí. Bueno, intentando meterte, intentando, te vas a quedar dormido, abrazado a vos mismo. No, no, no. O sea, de Javier Milei. Y cosas que también desaniman a la militancia o suman a ese relato, como por ejemplo aparece el caso de Insaurralde en el medio. Así que mi primera pregunta es, ¿desde dónde estás pensando esta campaña y de dónde estás convocando a la militancia en un contexto tan particular? Y desde una agenda local. Primero, porque es lo que tengo que hacer, más allá de si me convenga o no me convenga por todo el contexto que estás describiendo vos. Sí. En segundo lugar, porque creo que después de 16 años del PRO en la ciudad, se necesita construir una alternativa y hay un montón de argumentos para explicar por qué es necesario una alternativa. Yo recién les decía a los compañeros que me hacían la entrevista en Telefe, que vos pensás que hace 16 años que gobiernan y faltan 25.000 vacantes. ¿Qué necesitan? ¿16 años más para resolver el problema de las vacantes en la educación inicial? O pensás que todas las ciudades del mundo tienen políticas locales para ayudar a los inquilinos y a las inquilinas, y acá nada, le echan la culpa a la ley nacional y a la inflación y se hacen olímpicamente los SOTA. Es obvio que todas las ciudades del mundo tienen una política específica. Yo ayer hice un Zoom con Ada Colau, que fue la alcaldesa durante 8 años de Barcelona, la líder del movimiento de inquilinos, transformó Barcelona, hizo política pública concreta para transformar el derecho a la vivienda en una realidad. Que es interesante porque ella llega después de participar del movimiento de inquilinos, de liderarlo, de ser una dirigente, llega a la política, es elegida intendenta. Durante 8 años. Y la verdad es que la mina, una de las cosas, está bueno el video, después lo recomiendo a la gente que está, no sé cómo será la edición final, porque estuvimos como 25 minutos, media hora, y la mina, las cosas que te iba tirando son súper reveladoras, acerca de qué hacen los países desarrollados para enfrentar este tema y qué lejos estamos nosotros. Te pongo un caso, la mina me decía, mira, Barcelona copia de Londres una resolución que hace participar del sector privado en un 30% de lo que construye para que la ciudad pueda adquirir ese 30% de lo que el privado construye y armar un parque público de viviendas. O sea, hay viviendas que son propiedad del Estado y el Estado puede regular el precio a partir de eso. Exactamente, y que le obliga al privado, por Londres y Barcelona, no Moscú y La Habana, a venderle un precio por debajo del valor de mercado sin rentabilidad para poder armar ese. No solamente tiene un parque público de viviendas, no solamente hay departamentos municipales que la municipalidad alquila un precio más barato, sino que además cuando vos querés construir el 30% de lo que construís se lo tenés que vender al Estado más barato. Pensá un minuto si nosotros propusieramos eso acá. Sí, sí, es talinista. Por lo menos. Igual nosotros proponemos la creación de un parque público de viviendas, nos parece que hacia ahí va el mundo y es un debate que vamos a dar. O sea, con un nivel de intervención obviamente mucho menor porque además nuestra situación está más desarticulada. O sea, nosotros deberíamos hoy repensar, por ejemplo, cómo refuncionalizamos las oficinas del microcentro del sector privado con un presupuesto que ya existe, que son 20.000 palos que utiliza la ciudad a cambio de nada. Nosotros decimos, che, un gobierno nuestro debería poner esto con una condicionalidad. Yo te doy guita para que vos transformes tu vieja oficina en un departamento, pero ponela por 6 años en un régimen de alquiler. Y después hay oficinas del gobierno de la ciudad, enormes, que no tienen ningún sentido que la RETA y Jorge Macri las están vendiendo. Y el caso del edificio El Plata, por ejemplo, es el edificio que está enfrente del obelisco. Bueno, ese edificio van a ser mil departamentos de Airbnb. Se lo vendieron a IRSA, hace 7 años que estaba así, o vos pasás hoy, es un gran cartel de Samsung, pero atrás de eso hay 42.000 o 43.000 metros cuadrados. Bueno, decime vos si la ciudad no podría haber utilizado esos recursos, refuncionalizarlo, y decir, vamos a hacer una villa universitaria para que los pibes y las pibas que estudian en la universidad pública, que vienen del colegio público, que laburan, que tienen buenas notas, buenos promedios, puedan alquilar más barato. Eso sí es una meritocracia. Sí, bueno, a ver, hay algo que me pasa con los alquileres. Ahora hablamos un toque de la ley, pero si querés vamos primero a la parte del microcentro, que es, mirá, te digo, es algo que conozco, porque mi viejo es administrador de una oficina del microcentro. Ah, mira. Y de repente hay como dos problemas. Primero que, claro, se está usando la exención de ingresos brutos para hacer negocios de departamentos que se van a alquilar en Airbnb, pero después aparece algo que es problemas en los consorcios, en donde de repente hay uno que no quiere hacer viviendas, entonces no se puede hacer. Como que parece que hay una iniciativa que está hecha para hacer unos negocios puntuales, pero que no es un plan integral de reconversión para viviendas, no para especulación financiera. Porque no están pensando en ayudar a los inquilinos y a las inquilinas, sino están pensando en ayudar a sus amigos a que ganen más guita con desarrollos inmobiliarios. Claro. Es así de sencillo. Bueno, y vayamos un poco a la ley de alquileres que me interesa. Porque ayer se aprobó la ley de alquileres en diputados. Sí. Ah, sí, te agarré el mate. Que, a ver, tiene algunas cosas que se festejaron desde, por ejemplo, inquilinos agrupados, pero mi pregunta sería si va a poder solucionar algo del problema que tenemos específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, porque la ley es nacional, pero de repente, claro, decís, bueno, se mantienen los tres años de contrato, la actualización por seis meses, el índice por sueldos y por ser, por el coeficiente del ser, sí, bueno, está bien, pareciera ser mejor que la otra alternativa que se proponía, que era actualización cada cuatro meses, el índice podía ser inflación. Digo, ahora el tema es, ¿esto ayuda sin una correcta aplicación de la ley a que esto haya más disponibilidad de propiedades y que se pueda alquilar un precio razonable, o va a ser solamente patear el problema? No, te digo lo que me decía Ada, que es para mí una de las minas que más claro tiene todo esto. Mirá, no hay una medida que vos vayas a tomar que resuelva la distorsión del mercado de la mañana a la noche, es un conjunto de medidas, y de hecho lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, miren que mañana resolvemos el problema de la inflación y cambiamos la ley de alquileres y así como están las cosas vamos a seguir teniendo problemas con la oferta de alquileres y con los contratos en negro y los contratos dolarizados. Sí. ¿Por qué? Porque tenés que un conjunto de medidas instrumentar, no una medida. Y tenemos que ir viendo también a ver cómo responde. Yo, por ejemplo, creo que hay que tener una regulación muy dura contra Airbnb. ¿Pero por qué? Porque hoy el mercado de alquileres tradicional está muy seco, no tiene nada. Claro, o sea, hay mucho... Si mañana la cosa volviera a la normalidad, ¿no es cierto? Y bueno, vos decís, che, más o menos se regularizó la oferta con la demanda, ¿viste? Bueno, abrís un poco más la posibilidad para que los particulares, viste, que tienen departamentos pequeños, los podamos poner en Airbnb. No multipropietarios, no construcciones para Airbnb, sí pequeños propietarios que deciden eso. Pero eso en un contexto donde el mercado tradicional funciona. Claro, pero hoy tenés, entras a una página de alquileres en pesos, Argentina, y no tenés propiedades. Entrás a Airbnb y tenés miles de... Veinte mil. Veinte mil. Bueno, digo, ahí hay algo, me parece... Vos, de hecho, hablaste de un contrato entre la ciudad y Airbnb... Airbnb con cláusulas secretas. Sí. ¿Cómo puede pasar que se haga un contrato entre la ciudad y Airbnb con cláusulas secretas? No, lo tengo claro, pero cuando lo conté muchos me decían, ah, pero cómo, puede ser secreto y lo sabés vos. Bueno, porque hubo un legislador de Filipo, Facundo de Filipo, ex-legislador, era de la coalición cívica, después era íntegra del Frente Grande, compañerazo, que con la información presentó un 104, que es un pedido de acceso a la información pública. Ah, ok. Y el gobierno está obligado a responderte las preguntas que le haces, te las responde como quiere, pero se cayó el leoncito. Se cayó el leoncito. Qué picardía, eh, qué picardía. El leoncito estaba tamaleando, pero claro, cayó ante Leandro Santoro. Es un paticinio de lo que va a pasar. Pa. Bueno, el tipo presenta el 104 y cuando le contesta no lo puede creer, porque le reconoce que existía un convenio donde la ciudad se abstiene de iniciar acciones legales con cláusulas secretas. Y después salen varias notas y de hecho nadie dijo nada. Entonces, digamos, uno puede más o menos entender que hay un problema de alquileres que no se puede solucionar porque hay un montón de negocios cruzados también. Que suele pasar en la ciudad de Buenos Aires, que hacen, que hacen. Y no se quieren comprar quilombos. ¿Entendés? Vos para resolver este tema te compras un quilombo. Por más que ya existe un quilombo. Pero una cosa es que existe el quilombo y le echamos la culpa al gobierno nacional y otra cosa es que existe el quilombo y tratás de resolverlo. Si vos tratás de resolverlo, te vas a ganar una parte de las puteadas. O de los propietarios, de los inquilinos, o de los dos. Entonces creo que la reta y el PRO hace siempre lo mismo, ¿viste? Trata con el tema de las movilizaciones, los piquetes, hace lo mismo. Trata de hacerse el sonso, de disparar siempre la responsabilidad hacia la Casa Rosada. Lo mismo pasó con la pandemia. Es sistemático, es como una forma de funcionar. Cuando ellos evalúan costo-beneficio, y si algo tiene un pequeño costo, prefieren no hacerlo. Ahora pareciera que lo que tiene costo para Jorge Macri es hacer campaña. Porque no lo estoy viendo o yo lo veo bastante silencioso, digamos. Para alguien que quiere ser jefe de gobierno y viene de otro municipio. Claro, pero ellos, hay algo que son conscientes, y yo también, y creo que nosotros también. El apellido Macri es una marca y tiene votos. Totalmente. Entonces te puede gustar más, menos, podés entenderlo, no lo podés entender, pero si lo negás, estás negando la realidad. Es una marca bien construida en la capital. Exactamente. Y yo creo que el apellido Macri es tan pesado en la capital como el apellido Kirchner en la provincia. Claro. Que te da una marca, te da un piso electoral. Bueno, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ellos llegaron a la conclusión que con cualquier candidato podían ganar. Pero ¿cuándo tomaron esta decisión o llegaron a esta conclusión? Cuando decidieron desplazarlo a Fernán Quirós. Ellos desplazan a Fernán Quirós, que era el tipo más preparado y con más legitimidad que tenían, para traer al intendente de Vicente López. ¿Te parecía un buen candidato? A mí no, me parecía que era el mejor de ellos y en las encuestas aparecían. Es objetivo esto que te digo. Vos le preguntás a cualquiera, che, ¿quién te parece el mejor candidato? ¿Fernán Quirós o el intendente de Vicente López, que además es primo hermano de Macri? ¿Viste? No, a ver, la operación de pasar al intendente de Vicente López a candidatearse la Ciudad de Buenos Aires y de repente pareciera como que ahora tiene una historia en la Ciudad de Buenos Aires o que conoce la Ciudad de Buenos Aires cuando realmente es un dirigente de la Provincia de Buenos Aires que tenía ambiciones de ser gobernador. Pero fue diputado provincial, fue presidente del Grupo Banco Provincia, al mismo tiempo que era intendente de Vicente López, él también era director del Grupo Banco Provincia. Pero bueno, no importa eso, lo que te quiero decir es que ellos toman riesgo. ¿Por qué tomaron el riesgo? Pero no porque hay el miedo conmigo, ¿no? O sea, el miedo era, che, ilustó y si los radicales no ganan, no, no, la vamos a ganar igual. Lo bajaron a Fernán y lo suben a Jorge Macri. O sea, un quilombo barro, ustedes se acuerdan, ¿no? Sí. Presentaciones judiciales, bueno, bueno, todo. ¿Por qué toman ese riesgo? Porque ellos tienen la certeza de que el apellido les da un piso electoral y bueno, en definitiva, la distancia que les falta para alcanzar la elección la van a resolver en una campaña muy básica. Yo creo que hoy, si te fijás, la campaña de ellos es hablar mal del quinerismo. Sí. O sea, no proponen, te dicen, a ver, el quinerismo odia la ciudad, odia la ciudad. O sea, y Marra les hace el laburo sucio y el quinerista que es Santoro, ¿viste? Porque Jorge tiene un planteo más general y Marra es un planteo más particular que obviamente si lo ves están laburando en conjunto. Hay una cosa de... Vos decís que hay un acuerdo entre Jorge Macri y Marra. Sí, por supuesto, sí, no tengo ninguna duda. ¿Y cuál sería el acuerdo? El acuerdo es, supongo yo que Jorge se imagina que gana la ciudad, él rompe el acuerdo con el radicalismo y reemplaza a los diputados radicales por los diputados de la Libertad Avanza para tener gobernabilidad en la ciudad. Eso tiene en la cabeza él, por eso primero tiene que ganar. ¿Y qué gana la Libertad Avanza en ese intercambio? Y cuando vos le preguntás a Mila y cómo piensa gobernar, te dice con la gobernabilidad que me va a prestar Mauricio Macri, que es el primo de Jorge. Ok, como que se van a prestar gobernabilidades cada uno cruzadas. Lo que está haciendo que... Porque los radicales no quieren saber nada con esto, ¿eh? Yo creo que, más allá de lo que hagan formalmente, por abajo nos van a votar a nosotros, pero ¿por qué nos van a votar a nosotros? Porque dicen, escuchame una cosa, es evidente que Macri y Milay están laburando juntos, y es evidente que esto tiene un correlato, esmarra Jorge. Entonces, esto es lo que ellos tienen en la cabeza, toman riesgo, tienen esta idea en la cabeza. Ahora, lo que no esperan es que nosotros, y lo que yo creo que no calcularon, es que nosotros íbamos a tener un programa de gobierno, una campaña profesional, sin ser irrespetuosos íbamos a ser frontales en la crítica, de hecho Macri tiene que tomar la crítica nuestra a la modificación del código urbanístico, que él empieza a decir, este código está mal, escúchame, sos ministro de este gobierno, y este código está mal. Le decís, me huele a que es electoral, ¿no? No te puedo decir, pero más o menos cualquiera... Y lo mismo con varias cosas que nosotros hemos planteado, en materia de inversiones políticas sociales, o de política de transporte, ellos toman alguna de nuestras definiciones para tratar de disimular un cambio dentro de la continuidad. Lo cierto es que la gente hace 16 años que se da cuenta que estos tipos tienen un modelo de ciudad en la cabeza, y los problemas que nosotros vemos, para ellos no son problemas. Ellos no quieren meterse con el problema de los inquilinos, no quieren resolver el problema de la vacante, no quieren ampliar el subte, no quieren tomarse en serio el tema de la salud mental, no lo quieren hacer. ¿Pero por qué no lo quieren hacer? Porque tienen un modelo de soluciones vinculadas exclusivamente al mercado. Ok, me quiero meter de a poco con algunas de esas cosas que mencionaste. El subte a mí es algo que me vuelve loco, me quiero meter con eso. Pero quiero un toque volver a lo de Marra, esa estrategia. Marra está como enfocado en vos, o sea, está intentando pegarte a vos. Yo supongo que, a ver, ¿cómo lees vos la campaña de Marra, Puebla? ¿Fue raro verlo gritar yo soy español? Cosas así que decís, como que ya no se entendía bien por dónde iba. Yo estudié ciencia política, no psicología. ¿No se explicaba qué pasaba con un candidato a jefe de gobierno gritando yo soy español en la universidad? No. ¿No hay una materia con eso? No, no lo puedo explicar. Hay que armar una materia, empecé, fue muy raro. O sea, es como si fuera que está... Yo soy español y en... Ya, a ver, de arranque, discutir paca-paca, si querés ser candidato a jefe de gobierno... ¿Discutir a San Martín? Primero paca-paca, y después cuando querés explicar por qué paca-paca está mal, decir que San Martín era malo. Y la corona española era buena. No lo sé, te juro que ni siquiera creo que lo tengamos que... Porque, no sé, yo tampoco termino de entender. ¿Esto lo hizo para hacerse más conocido? Y es una genialidad el tipo, o en realidad piensa esto y cuando lo ves hablar, o lo ves hablar y lo ves moverse, te das cuenta... Porque fueron muchas de estas, ¿viste? Sí, sí. Por ahí para hacerse más conocido, por ahí, digo, a ver, si yo interpreto esto que vos decís, hay un pacto, es un poco también una manera de, no sé, de tirarte alguna, a ver si alguna entra, y que Jorge Macri, mientras tanto, camine hacia la presidencia, hacia la jefatura de gobierno. No lo sé. La presidencia tiré, uy. No, porque, a ver, yo creo que también ahí están los intereses de Mauricio. A ver, Jorge es candidato porque seguramente el que debe querer ir por la revancha es Mauricio. O sea, ¿vos creés que Macri quiere volver a ser presidente? No tengo ninguna duda. Ok. Entonces, él hace pie en la Ciudad de Buenos Aires. Recupera la ciudad para uno propio, se cobra la venganza personal contra los que lo traicionaron, o los que le rompieron el juguete. Sí. Porque hay que reconocerle algo a Macri. Macri dio un paso al costado, le dio el pro a Larreta, a Vidal y a Bullrich, y la chocaron. Se les rompió todo. 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 Hicieron lo increíble. Si vos hace seis meses le preguntabas a cualquier encuestador, che, ¿cómo ves la elección? Te decían, no, Bullrich. O sea, primero era Larreta presidente. Todos tenían en la cabeza Larreta presidente. Después era Bullrich. Y ahora están en una situación, en el único lugar donde son verdaderamente competitivos es en la ciudad. Esta es la verdad. Y hay algo que a mí me llama la atención, que es que yo creo que todos sospechamos, y algunas cosas conocemos, pero más que nada sospechamos que en la Ciudad de Buenos Aires hay mucho negociado. Mucho. Pero no los llegás a terminar de ubicar todos, porque decís, como pará. Entonces, te quería preguntar, digamos, si tuviéramos que hacer como una especie de top five de negocios o negociados de la ciudad, que vos decís, bueno, acá hay algo raro, ¿qué dirías que es lo central? Y las cuatro o cinco cosas, no te podría decir uno, ¿no? Porque depende del volumen de negocio. La venta de excepciones al código urbanístico. O sea, cambiar el código. A vos comprás un terreno, ¿no? Sí. Que te permite construir 10 metros. 10 metros. Entonces, ese terreno vale 100 pesos. Sí. Y yo te cambio la norma, y vos en lugar de construir esto, podés construir esto, otro. Y toda esta diferencia son metros cuadrados que después transformás en dólares. O sea, yo ya tengo el terreno, y vos después me cambiás las reglas una vez que yo ya tengo el terreno. Para que vos construyas para arriba y para adentro la manzana. Ok. ¿Eso hay mucho de eso? Sí, hay. Pero a ver, hay algunos que son, por ejemplo, el más escandaloso, que es uno, pero que es un negocio de mil palos verdes, es lo que pasó con Costanera Sur. El predio de la ex ciudad deportiva La Boca. Sí. Es un predio que compra Irsa hace 25 o 30 años y lo mantiene. Lo quiere, es un predio que tenía una, muy barato, que tenía una norma que permitía solamente hacer actividades de tipo deportiva, porque es terreno ganado al río, al lado de la costanera, al lado de la reserva ecológica, etcétera. Hay cuestiones hasta ambientales. Obviamente, es el último humedal que le queda a la ciudad. Entonces, durante 20 años tratan de conseguir que le cambien la norma para poder hacer ahí un barrio de lujo. Carrió, durante 20 años le frenan el proyecto, diciendo esto es una locura, es una locura. Los tipos esperaron, 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 con la reta la consiguieron. Cambiaste la norma y ese terreno pasó a costar mil millones de dólares más. ¿Y ahora qué van a hacer? Van a hacer un barrio de lujo, como un puerto Madero 2. Que ese... Eso es cambiando... Mirá, mirá el dato que te voy a dar, que es muy interesante. A ver. El día que se trata el proyecto, no en el recinto de la legislatura, en comisión, de la rezonificación del predio de Costanera Sur, las empresas de IRSA, pegaron un salto del 60%. El día que se trató, es más, no me acuerdo si era el 60% o más, si me lo pueden... Che, Ale, fíjate en Infobae salió, las acciones de IRSA cuando se trató el proyecto de Costanera Sur. ¿Según usted lo puede buscar? Que ahí es donde también saltó, que Marra tenía... No, después, después. Después saltó. Sí, sí, sí. Esto es otra cosa. Es otra cosa. Sí, sí, sí. Ok. Después Marra también tiene acciones de IRSA y Marra recomendaba comprar acciones de la empresa constructora de Nicolás Caputo, ¿no? Sí. Y que la Comisión Nacional de Valores se entera de esa operación porque subieron 188% las acciones después de una operación de prensa que habían hecho, se ve que unos cuantos, y después bajaron 60%. ¿Cuánto? 28%. 28%. El día que se trata el proyecto para cambiar la norma de un terreno de una empresa constructora gigante, que es una transnacional, era tan grande el negocio que el día que se aprobó en comisión, la empresa pasó a costar un 28% más. Ok. O sea, son estas cosas que a mí me parece como muy llamativo, que no se discutan nacionalmente, ¿no? ¿Qué más? A ver, pasemos como... O si querés tirarme resumida... Venta de tierra pública. Venta de tierra pública. O sea, tierras fiscales... Tierras fiscales que se las vendemos a los amigos del poder. Por ejemplo, a Nicolás Caputo. ¿Para hacer qué? Por ejemplo, departamentos de Airbnb. Enfrente a la cancha de River, el tiro federal. Enfrente a la cancha de River, que es un... Lo que era el tiro federal, los terrenos más caros de la ciudad. Querían quedarse también con los del Romero Bré, con todas las tierras públicas que hay en esa zona que son súper codiciadas. Y en algún momento, ¿te acordás también querían vender los terrenos del Borda, del Moyano? Me acuerdo. Querían pasar cinco hospitales a uno solo porque querían hacer negocio inmobiliario que los otros cuatro. Bueno, Marra llegó a decir que a él le encantaría ser jefe de gobierno para vender los terrenos de la televisión pública y hacer torres. O sea, vos tenés en cuenta que cuando vendés tierra pública y permitís la construcción, no lo recuperás nunca más. Ahora, yo... ¿Portanera Norte? Mi pregunta sería... Porque no es eso, digamos, también están las grúas. Sí, claro, por eso. Norma, venta de excepciones. Sí. Es norma, ¿no? O sea, una norma para que vos puedas construir más arriba. Sí. Y hacer maguita con lo mismo. Sí. Venta de tierra pública. Las concesiones son negocios que la ciudad le cede a un tercero o predios y muebles que la ciudad le cede a un tercero a cambio de cánones muy bajos. Por ejemplo, yo te doy a vos para que te ocupes de recolectar la basura, ¿no? Que es el negocio más grande de la ciudad, es el 10%. Es como el megabusiness. Mirá vos, no sabía. Sí. Sí. El contrato más grande que tiene la ciudad es con la basura. Casi toda la ciudad del mundo lo tienen así. Y en casi toda la ciudad del mundo hay cosas raras atrás de esos contratos. Son contratos muy, muy heavy, ¿no? Porque es mucha guita, la basura es un negocio increíble, etcétera, etcétera. Ahora, así como eso, hay otros servicios que la ciudad le deja un tercero a cambio de un canon. Por ejemplo, uno que fue un escándalo porque es más fácil de entender es el de las grúas. Las grúas tenían dos, la ciudad dividía en dos, una empresa tenía la mitad de la ciudad, la otra empresa la otra mitad, y cada empresa pagaba 55.000 pesos por mes. Sí. Por mes, no por grúa, para hacerse cargo del negocio del acarreo de los autos mal estacionados. Y después a vos te cobraban el acarreo, el estacionamiento, la multa. Y el personal lo pagaba la ciudad. No quiero abrumar a la gente con cosas porque eso es increíble. El personal que iba adentro lo pagaba la ciudad. Ok, entiendo. Pero lo que pasa es que es muy escandaloso. Claro. Ahora, mi pregunta sería, uno ve todo este entramado de negociados y digo, ¿por qué un funcionario público le otorgaría a privados negocios tan buenos para los privados? No, lo peor es que lo hacen generalmente prorrogando contratos. O sea, no es que se llaman a licitación, que fue lo que pasó con las grúas. Claro. Porque es caja. Es así de fácil. ¿Y cómo vuelve la plata? Y en sobre de papel madera con dólares adentro. Porque cuando salta el quilombo... Perfecto. Cara grande, espero que sea, ¿no? Porque... Claro, porque cuando... Pero esto, ¿cómo lo sabemos? Cuando salta el quilombo con D'Alessandro, el ministro de seguridad anterior al... O sea, del actual, dos pa' atrás. Sí. Con el tema de los chats del agua escondido. Una de las cosas de los chats que aparecen, además de las vacaciones que se tomaron con la gente de Clarín. Sí. Aparece una conversación con el dueño de una de las empresas de acarreo, se llama un señor Marcelo Violante, que es el dueño de BRD... No, de Dakota, perdón. Porque son dos empresas, una de Dakota y otra BRD. Que le dice, che, te dejé la guita en la oficina, guarda que el sobre no estaba cerrado porque había 50 mil dólares adentro, que no lo vea tu secretaria. No entraba en el sobre, Marcelo. Claro. ¿Entendés? Pero a ver, no sé si eso será el canon por eso, pero así funcionan. ¿Entendés? Este señor, que era uno de los que manejaba estas empresas, de las dos empresas, también tiene estacionamientos en el centro de la ciudad subterráneo que son propiedad de la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires le da un tercero para que los alquile. Lo sigue teniendo. Claro, lo sigue teniendo. Cuatro. Cuatro. Sí, sí. No, es que es una cosa... Y bueno. Escuchame. Y supongamos, me imagino vos tenés momentos, te enojás, qué sé yo, y debés pensar, no sé, yo llego a ser jefe de gobierno. Porque digamos, hay una posibilidad de que vos... Real, que tenemos, sí. Que es... Si entramos al balotaje, que es el gran esfuerzo y estoy acá, cansado como estoy, además de por disfrutar de tu grata compañía, es para pedirle a la gente... Te lo agradezco. Sí, claramente. Es para pedirle a la gente que nos ayude. ¿Cómo es? Contame, ¿cómo es lo del balotaje? ¿Cómo te lo imaginamos? O sea, para ganar, básicamente, Jorge Macri debería sacar... 50% más un voto. Más un voto. 50% más un voto. No 51, sino 50 más un voto. Ok. 50% más un voto. Ahora, ¿hay chances de que eso no pase en principio? Sí. Y vos te imaginás un hipotético balotaje que podría llegar a capturar parte de lo que fue el voto, digamos, de Lustó. Para entrar al balotaje necesito parte del voto de Lustó y para ganar la ciudad necesito también parte del voto que va a marrar. ¿Y es más parecido el tipo de votante que te vota a vos con respecto a Lustó que el tipo de votante de Jorge Macri? ¿O cómo...? Sí, el votante... Hay de todo. En general, el voto de Lustó es más parecido a nosotros, claramente. Por una serie de factores. Desde la relación con la Universidad de Buenos Aires, pasando por una mirada más pluralista de cómo tiene que ser la ciudad, más tolerante, además, digamos, de mucha reacción frente a la propuesta de esta derecha fanática. Eso también está haciendo que mucha gente que por ahí, no sé si piensa tan parecido como nosotros, pero le asusta mucho la posibilidad de que haya una derecha tan fanática y tan reaccionaria como la que está enfrente. Estás hablando de Milei más que nadie. Milei Macri. De hecho, a ver, preguntále a... Bueno, Milei lo dijo, el único que lo llamó cuando ganó en las PASO fue Jorge Macri y Mauricio y ellos saben y hay declaraciones de Jorge diciendo yo comparto valores con Ramiro. ¿Saben que tienen parte de un electorado como uno de una sensibilidad común? También creo que hay mucha gente que vota Marra como vota Milei porque está enojada con la política y que quiere un cambio. Pero esa es como la última etapa de esta campaña. Nosotros teníamos muy claro que la primera etapa de la campaña teníamos que hablar del voto peronista que fue lo que hice durante las PASO. El voto peronista y el voto Nakan Pop, si querés, nacional y popular. Los que como yo no venimos del peronismo pero que tenemos una afinidad ideológica con eso. Bueno, ahí lo importante es decirles muchachos acompáñennos, chicas y muchachos acompáñennos a hacer una buena elección que nosotros podemos después disputar ese voto de Lustó para que nos acompañe y construir juntos una mayoría progresista. Una vez que nosotros logremos esto que es esta segunda etapa que estamos ahora la de tratar de construir una mayoría progresista o una primera minoría progresista después hay que ampliar incluso mucho más y es el desafío de la elección post-general de cara al ballotage que es el de tratar de incluir a gente que por ahí no es tan progresista como nosotros o no tiene una posición tomada frente a los valores de la igualdad de la inclusión etcétera etcétera pero que quiere un cambio en la ciudad y que reacciona frente a esto estos chabones están choreando cuatro manos a mí es muy llamativo cuando vos me mencionas todos los negocios todos juntos y además como contraparte no veo una respuesta a esto porque pareciera como que Jorge Macri no siente una necesidad de responder a esto porque no hay suficiente presión no hay suficiente gente preguntándose lo que pasa es que él es inteligente y él no se hace cargo del gobierno de la RETA o sea él habla como si fuera opositor claro pero tampoco digamos sale a reivindicar su gestión en Vicente López porque ahora no le terminan de Vicente López es muy raro pero a veces quiero serte realmente franco o sea él a veces hace eso de hecho yo debatí con él en la feria del libro y él estaba creo que veintipico de veces habló de su experiencia en Vicente López y en un momento le digo pero ¿por qué no te presentás por Vicente López? y se cagó de risa todo el mundo bueno fue un video que se hizo bastante viral que fue honesto o sea sí porque la verdad es raro la discusión se pone rara a ver pero ¿por qué está un Macri en la ciudad de Buenos Aires? ¿y por qué asumen el riesgo que asumen? porque por más que ellos sientan que tengan la ciudad la tengan ganada tampoco tienen tan julepeados a ver qué hacemos si pasa un balotage porque todos se dan cuenta que hay un clima de cambio o sea hay una sensación de que bueno las cosas tienen que cambiar dicho lo cual yo creo que ellos toman ese riesgo porque Macri debe garantizar el control sobre una cantidad de negocios que otros no manejan si yo te digo por ejemplo que las empresas que limpian las oficinas de la RETA son de Caputo del amigo del alma y le dieron eso o empresas que tienen mantenimiento de hospitales son de Caputo o te digo que los tipos que tienen la administración de las playas de estacionamiento subterráneo a la ciudad son aportantes del PRO o si te digo es muy evidente que hay un establishment hay un bloque de poder que hace muchos años que viene funcionando juntos hay 90 propiedades en la ciudad que son super importantes gigantescas como Costa Salguero viejo 185 mil metros cuadrados pagan un palo pesos por mes de alquiler ¿entendés lo que te estoy diciendo? pesos por mes por... 185 mil metros cuadrados el predio de Costa Salguero no, no puede ser 1 millón 60 mil pesos pero... sí me dicen del otro lado me confirman sí, es real a ver, hay un video muy bueno que hizo el ex legislador bueno, no, perdón estoy dormido el legislador Juan Manuel Valdés Juan Manuel Valdés viste que yo te contaba el 104 que es un pedido de acceso a la información pública el que había hecho de Filipo para averiguarlo de Airbnb él presentó lo mismo al gobierno de la ciudad diciéndole ¿me puede decir cuánto cobran de alquiler por todas estas propiedades? y Felipe Miguel le tuvo que contestar por nota y él hizo un video que está muy bueno si se meten en el Twitter de Juan Manuel Valdés vayan un poquito para atrás creo que lo sacó hace hizo 2, 3 videos con estos temas y va contando los predios de la ciudad viste los inmuebles de la ciudad y cuánto le pagan a la ciudad entonces te dice ahí por ejemplo mirá me respondió Felipe Miguel y te muestra la nota Costa Salguero 185 mil metros cuadrados ¿cuántos? hoy mil dólares lo que pasa claro, no, sí, sí mil dólares pero no es algo que nosotros averiguamos porque hicimos un trabajo de inteligencia nos contestó el gobierno de la ciudad por carta claro, pero es algo que por ahí para quien no sepa no sé digamos, es algo por lo cual deben estar haciendo un negocio unos 20 veces más grande que lo que pagan y claro, la pregunta es por qué se permite eso desde el Estado como que siento que es algo medio que habría que hasta es una cuestión de sentido común que no y bueno a ver, cuando yo te digo el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad y está colonizado por ellos claro, está una estructura bastante Otamendi por ejemplo que la gente no sabe quién es Otamendi bueno, Otamendi es un señor pensamos que es un defensor claro, no es el defensor no ni es un sanatorio tampoco es el la ciudad de Buenos Aires tiene un común Tribunal Superior de Justicia como la Corte Suprema de la ciudad sí ¿no? se supone que vos ahí pones abogados independientes bueno, pusieron a un señor que era funcionario de Macri durante su presidencia dejó de ser funcionario en el 2019 se presentó a concurso es un concurso muy malo pero sin embargo lo hicieron miembro del Tribunal Superior de Justicia ¿entendés? claro, está todo el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires es un milita es Maíques que estuvo al lado escondido claro el padre no, él estuvo él estuvo porque son el padre son las familias judiciales literal ahí en ese caso sí, sí, sí en ese encuentro ¿qué te quiero decir? manejan todo la pauta en publicidad 12.500 millones de pesos anuales son más o menos a guita de hoy creo que son 40 palos por día a ver ¿dónde ponen la plata? ¿dónde ves 40 millones de pesos por día en publicidad de la ciudad? en realidad no es que publicitan lo que hacen compran el silencio escúchame y te quería preguntar por esta o sea te diría la crítica principal que te hacen del otro lado que es que te dicen esto kirchnerismo hay algo con el kirchnerismo en la ciudad que cómo funciona para vos que no yo creo que a ver tratan de de mover prejuicios para que el voto blando de ellos no se nos venga a nosotros tomándolo de idiota y a ver primero todo el mundo sabe cuál es mi historia ¿me entendés? yo vengo del radicalismo que me asumé al frente para la victoria en su momento yo nunca perdí mi identidad no es que un día me puse a cantar la marcha peronista ni me afilé al peronismo se lo sabe Cristina con la cual lo he hablado 25.000 veces que mi amor mi primer amor en política es por Raúl Alfonsín que eso es lo que me define que tengo un aprecio y un respeto enorme por ella como por otros compañeros por Axel etcétera etcétera que también si llegara a ser jefe de gobierno voy a construir un gobierno de coalición donde estén todos porque es la única manera de gobernar una ciudad como esta bueno ahí hay algo interesante que es que va a pasar con el radicalismo en un hipotético balotage en los dos lugares en Nación y en Ciudad ya pasó que el radicalismo empezó a romper de a poco esa sociedad que había con el PRO junto por el cambio está bastante implosionado roto roto y pareciera que parte del radicalismo en un balotage masa a Millet y lo vota masa algunos lo están diciendo más solapadamente no pero a ver pero un balotage Millet masa todos te lo votan a masa radicales todos los radicales por supuesto pero a ver Millet dice que los problemas de la Argentina arrancaron en 1916 con Hipólito Yrigoyen ahora pero para por ejemplo Pujaro amigo tuyo no importa confía yo lo conozco porque él dijo lo voy a votar a Millet en un hipotético balotage aparte es mucho antes de que está bien porque Millet no tenía candidato gobernador lo conozco a Max y piensa como nosotros no en todo porque tampoco ni me quiero comprometer yo tanto ni a él tanto con nuestra conmovisión tampoco quiero generar que se peleen personalmente por esto pero vos crees que el radicalismo va a votar el radicalismo de Santa Fe es un radicalismo progresista ahí está el partido socialista claro claro pero vos te imaginás el radicalismo Patricia Bullrich no entra al balotage hay una ruptura aunque no sé si orgánica pero de la mayoría de dirigentes apoyando a masa me cuesta creer después de por ejemplo el caso de Pujar después de haber declarado como declaró que vaya a declarar lo contrario pero lo que no tengo ninguna duda es que el 100% de los radicales de Santa Fe no lo van a votar a Millet y en los radicales del resto del país a ver en general tampoco me parece después podrá haber alguno que por el odio al peronismo porque esto funciona así funciona así hay gente que por el odio al peronismo es capaz de pero a ver lo de Javier contra el radicalismo es más agresivo contra el radicalismo que contra el peronismo Millet bueno y Macri uno pensaría que también y en el caso de la ciudad en ese balotage pediría el voto de los radicales pero la verdad también fue bastante por supuesto bueno el caso de Jorge fue incluso aún peor porque el tipo gana por un pelito la interna por 20.000 votos que es muy poquito y cuando tiene que resolver el vicejefe de gobierno ni les consulta a los radicales y se me la banco solo y no los invita a las actividades los tienen ahí y todo el mundo sabe que esa es una relación que está rota porque él se imagina ganando la ciudad y gobernando con los libertarios esta es la realidad con los cuales se supone que tiene más coincidencia lo que no significa que la gente que los vota a los libertarios coincida con eso yo creo que hay mucha gente que lo vota Javier inclusive lo debe votar a Marra porque quiere un cambio quiere un cambio y la expresión del cambio hoy por lo menos para un sector de la sociedad es ese son los libertarios y te pregunto más en una pero digo puesto en la boleta el primo de Macri de Vicente López contra Leandro Santoro que podrá tener virtudes o defectos pero todo el mundo me reconoce como un tipo normal sano y que vive acá honesto que se yo viste no sé esa gente que hará che y que pensaría es difícil esto pero que vos lo conociste a Raúl Alfonsín mucho mucho en términos históricos me interesa a veces el fenómeno Milley si te imaginas que pensaría si obvio que pensaría Alfonsín de Milley no le daría Alfonsín te diría no me preocupa Milley me preocupa la gente que lo sigue fundamentalmente la gente joven y los trabajadores él le dolería eso estoy casi seguro que que hablaría mucho de primero de su intolerancia Alfonsín era un tipo que miraba todo desde su marco teórico y filosófico siempre iba desde lo desde lo ético hasta lo más práctico y pensé que el tema de la intolerancia el odio el fanatismo el dogmatismo eso sin lugar a dudas lo alejaría muchísimo no compartiría y le doliería mucho la manera de descalificar al adversario que tiene Javier yo lo llamo esto viste hay como una pedagogía de la crueldad del tipo donde te vi humillar tremendo lo dijimos al mismo tiempo fue raro esto Leandro una conexión ok serás alfonsinista vos o no creo que no creo que si yo no soy peronista tampoco así que bueno pero a ver hay algo ahí del humano del craucismo al Raúl leía mucho a Eric Fromm también y tenía una cosa con el humanismo muy profunda y estoy seguro lo que más le dolería sería esto como un tipo que hace y que dice estas cosas puede generar adhesión en los chicos y en las chicas la preocupación para esto y vos que respuesta le encontrás a eso es digamos querer romper todo es algo de entusiasmo es una mezcla de todo es una mezcla de todo sin lugar a duda a ver está claro que hay una traducción política de la bronca y de la desilusión sí a mí no es la que más me gusta porque la bronca y la desilusión es legítima pero esa traducción política me parece que no va también está claro que hay un marco de época que explica muy bien la aparición de estos fenómenos hipermercantilistas hiperindividualistas porque es un fenómeno global líderes mesiánicos que tienen una mirada conspirativa de la realidad que después de la pandemia desplegaron un conjunto de argumentos que son casi te diría terraplanistas y que sin embargo prenden porque juegan sobre una hipótesis que es la desconfianza la desconfianza me parece que Javier eso lo ha hecho de manera muy inteligente digamos manipula muy bien la desconfianza de la gente en el poder y en el sistema y entonces eso permite también a que venga alguno con alguna explicación media estrafalaria y te dé cierta tranquilidad ¿entendés? yo creo que ellos los libertarios en el mundo lo han hecho con mucha con mucha inteligencia esto utilizaron la reacción frente a las políticas sanitarias de cuidado de la pandemia para hablar de una de una conspiración mundial para dominar a la gente y tenerla atada yo todos creo que los que están escuchando este programa cuando los escuchamos la primera vez hacíamos un consumo irónico si si era gracioso que se pegaban las cucharas decían la vacuna mi manta las cucharas nos cagamos todo de risa decíamos si que te querían meter chips para controlarte mentalmente a mi me pasó algo que me cambió yo ya venía viendo este fenómeno antes también por hacerme el Nostradamus pero los agarré a los pibes de mi agrupación antes de la pandemia y le dije ¿por qué no empezamos a seguir a los libertarios a ver qué onda porque me parece que está pasando algo con los pibes y todos me decían no eso es el algoritmo de Twitter veámoslo durante la pandemia empecé a ver que había un montón de flacos que iban a los programas de televisión y que argumentaban estaban articulados de hecho muchas veces toman ese pedazo de un reportaje que me hizo Dugan como diciendo Santoro reconoce que están formados obvio me di cuenta significa que uno vaya a coincidir con lo que están diciendo pero que había todo esto de Ayn Rand hay un marco teórico y eso me empezó a preocupar mucho más después una cosa que me impresionó fue que en el debate del 2021 fue muy interesante porque Miriam estuvo extraordinario también ahí y en un pica pica con él le dice pero vos no te vacunaste y el choc dice no, no me vacuné y empieza a hacer una defensa de su libertad de elección de no vacunarse en ese momento bueno, estaba vacunado no podíamos contagiar todo y dice no, yo me hizo P varias veces y se empezó a enredar se metió con el tema del cambio climático negando el cambio climático después que la vacuna en realidad no servía él dice que se vacuna para entrar a Miami pero no creía en la vacuna un delirio yo no escuchaba decía loco este chabón ya está se le terminó la carrera política ¿qué pasó? después del debate sacó más votos sí bueno, hay algo evidentemente con lo que dan que es real que es bueno, un agotamiento una gana de cambio eso me parece a ver te quería preguntar por algo concreto que es el subte me angustia mucho el subte pero ¿sabes por qué? porque siento que la discusión no existe o de repente quienes son gobierno empiezan a tratar ahora de decir que el subte ya no es tan importante como antes porque los transportes cambiaron y ahora no sé ¿viste ese tipo de cosas? ¿qué pasa que no avanzaron con el subte y qué te parece que habría que hacer con el subte? bueno pasa que es caro hacer subte y también es un incordio hacer subte porque decir che, qué lindo ampliar el subte sí, qué lindo tenerlo ampliado pero mientras lo ampliás tenés un montón de problemas claro y es lo que te digo claro y los rentistas y la gestión siguiente exactamente es un problema ahora yo te voy a decir una cosa no solamente desde la comunidad sino para mí la agenda ambiental es la que determina la agenda de la gestión cotidiana porque el mundo va hacia eso y las ciudades van hacia eso o sea por una cuestión ambiental nosotros tenemos que abandonar el transporte a combustión y desincentivar el uso del auto pero vos para desincentivar el uso del auto tenés que darle a la gente una alternativa claro si yo no te doy una alternativa y después te digo no podés usar el auto me matás y tenés razón claro ellos te dicen bicisendas y metrobús no lo del metrobús es un carril exclusivo ni siquiera es que es un tranvía no o sea porque a los efectos contaminantes es lo mismo aparte otra promesa incumplida de la reta vamos a hacer el 100% de nuestro parque automotor eléctrico no lo hicieron ni eléctrico ni a gas lo hacen que es lo que deberían hacer para hacerlo rápido segundo lugar el subte tiene un montón de virtudes las ciudades en el mundo hoy siguen invirtiendo en expandir su red de subte claro no es que Buenos Aires va a estar que vos me digas en alguna paso de moda no es como el tranvía hay algunas ciudades que también en algunos lugares podría darse el caso de que sirva el tranvía si en Argentina hay en algunos exactamente Mendoza la forma de financiamiento que estamos proponiendo nosotros consiguió una línea de crédito para hacer eso ahora en Buenos Aires necesitas hacer subte hay barrios que son sumamente importantes de la ciudad que no tienen subte y que deberían tenerlo Núñez Agronomía Villa del Parque Barracas ¿cómo no van a tener subte? a ver te voy a poner otro ejemplo más sencillo la avenida Córdoba yo cada vez que me toca agarrar Córdoba porque tengo que ir a C5N yo vengo de Oedo pero cuando laburamos en el centro ahí y me tengo que ir a C5N o a América te di por tu vieja porque estás 45 minutos una hora para hacer 20 cuadras bueno abajo de Córdoba debería ir una línea de subte totalmente está votada por ley si abajo de Córdoba hubiese una línea de subte no es que debería ir que se me ocurra a mí la votamos hace 20 años la ley la votaron los ediles de aquel momento si vos tuvieses un subte por abajo y la gente podría ir por abajo habría menos gente por arriba no no o sea me parece lógica o sea entiendo que es es desesperante porque es nuestra realidad cotidiana o sea yo ahora poné el microcentro va a ser intensa la ida y la vuelta estos tipos no viajan en subte claro ok yo viajo en subte todos los días por supuesto y que te dice la gente te cuento una que es hermosa dale dale si obvio escucha esta que es muy linda si me tomo yo me tomo el E siempre si pero tenía que hacer un zoom en un ahí en Viamonte al 100 así que me tomé el subte hasta Catalinas que se yo el E cuando me estoy volviendo al mediodía me tomo me tomo el E de Catalinas me siento me pongo escribiéndole a Mariano Recalde por por Whatsapp suben cuatro pibes del trojismo del feed mira vos los identificaste rápidamente claro porque eran como chila con los los del feed que se yo y salta uno que era el que hablaba era como si estuviera haciendo pasando por la cursada dice hola como les va que se yo super expresivo el pibe hola como les va que se yo me presento soy fulano de tal yo estaba estaba chateando no me terminé de dar cuenta el apellido y me revientan a haberme dado cuenta dice bueno soy candidato diputado del feed dice ustedes se dirán que hace un candidato en el subte bueno yo soy candidato porque soy un trabajador te estudio en la facultad de ciencias sociales que se yo y yo lo miro así el flanco se quería matar se quería matar los otros cuatro viste que se estaban ahí se empezaron a reír y dice bueno acá está también el compañero es espectacular es espectacular sí 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 pará pará entonces yo te imaginaba lo dejé hacer casi te diría con actitud paternal no dije nada seguí viste que hagan su laburo es como yo me sentía que estaba viste en puan en el cbc que pasaban los trocos volantiales era lo mismo el pibe estaba haciendo no 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 rompí y me quedé callado pero el chabón como justo hace la introducción ustedes dirán que hace un candidato diputado en el subte y yo soy candidato a jefe de gobierno soy diputado y estaba de pasajero no es que estaba haciendo campaña me dije y en un momento agarro y me picantea viste me dice bueno aprovechando que está acá Santoro podemos discutir qué pasa con las enfermeras y los enfermeros que ustedes no votaron la ley ah no sabés cómo me puse yo le digo no flaco pará a ver ahí sí reaccionaste porque adelante todo me lo dijo claro claro igual le dije no estás diciendo una bolude porque no sé qué dijo si hay ya lo que me he comprometido desde la pandemia fue con el reconocimiento al personal de enfermería estuve en las marchas con ellos también con la gente del FIT en las puertas del hospital del hospital bueno los hospitales todos pero en la puerta del de Upayata el gobierno de la ciudad o sea la enfermería sabe que es un tema que a mí me preocupa especialmente viste que lo vengo planteando antes de ser candidato jefe de gobierno y le dije no estás diciendo una gilada bueno pero podríamos discutir acá le digo no no estamos para discutir acá yo no sé ni el nombre del chico claro claro un militante el tipo viste la dibujó como pudo le dije mirá no estoy de pasajero y bueno bueno simpático y los otros se reían viste los otros claro o sea la verdad que la situación es medio como como que a vos te sigue como el agora es como una situación de debate público porque si estás en la calle me pasa muchas veces en el E no me pasa tanto pero cuando me tomo el D para ir a C5N que muchas veces me tomo el D es la línea más politizada de todas me gusta que tengas ese dato y tenés como el intercambio chiquito en el E es el laburante que me pide la foto si Leandro es así en el A está la señora que pero no te dice nada porque estás en el subte está bien pero ya sabés que no es tu público no no el A es un público compartido pero hay un público compartido pero hay un público también del PRO hay un público o de Juntos por el Cambio la A tiene un público de Juntos por el Cambio también Caballito Flores por ahí hay un público militante o sea público de Juntos por el Cambio en todas las líneas pero te digo militante y en el D es como es la gente más del microcentro para mí son los que están más politizados y los que más charlas me sacan cuando voy en el D excelente y qué tipo de charlas de todo la última vez estaba yendo al programa de Juana Morín me tomé solo aparte obviamente yo no tengo chofer ni custodia en un porongo pero generalmente suelo ir con algún amigo se puede ir por hongo en gelatina así perfecto pero para el colmo estaba solo ni amigo ni nada muchas veces vamos uno o dos que se yo como ahora que vine con Alejandro que es candidato diputado nuestro pero en general o vamos de a dos o cuando hay una cosa así voy solo y se me empezó uno a hablarme otro a hablarme otro a hablarme de repente tenía 30 personas adentro del subte haciendo comentarios entonces a todos les digo lo mismo yo en general tengo cara de orto cuando viajo pero porque no quiero incomodar a los que no son votantes nuestros porque yo me pongo a pensar claro qué pasa si fuera la inversa ya me pasó alguna vez me entendés que se me ponen a hablar dos o tres y a las primeras demostraciones de afecto militantes del otro lado de la grieta tienen la necesidad de manifestar su desacuerdo con algo de lo que estamos diciendo claro y entonces me ha pasado de tener que bajarme y que gente se empieza a pelear entre eso y yo tener que bajarme es impresionante lo que te pasa claro bueno pero te digo entonces a todos les digo yo trato les decía chicos de verdad trato de no dar discusiones porque si estoy de encapaño es una cosa pero si estoy me ha pasado con mi hija de estar con la nena en el subte esto que te estoy contando una vez en el A uno ah Santoro Capo otro más ya éramos tres hablando en el subte yo con la nena y de repente saltaron dos que eran no sé quién serían pensamiento distinto al nuestro y se pusieron a pelear entre ellos y yo con la nena y me tenía que bajar en el río Ganeiro ¿entendés? claro claro o sea no bueno es muy llamativo pero creo que es muy raro para la gente del subte porque no están acostumbrados a ver políticos que tengan posibilidades serias de algo digamos bueno ojo te digo viajo con otros por ejemplo yo soy vecino soy vecino de dos trozcos también vivo a la vuelta de Nicolás del Caño y de Ramal y vamos al chino juntos pará y Ramal y Nicolás del Caño están peleados claro ¿y se encuentra en el chino? no porque Ramal se quedó con con Altamira sí claro y PTS claro pero y el PTS hizo el acuerdo con el PO es graciosísimo es impresionante con Ramal de la política pero es Boedo es Boedo es Boedo escuchame nada tenemos que cerrar que viene el programa Mati Colombati te dejo algo último que quieras decir cortito lo que fuera pero cerrar vos a las chicas y a los chicos que están escuchando gente joven que me ayuden que me ayuden a construir entre todos una mayoría social a tratar de convencer a los que no piensan como nosotros a tratar de movilizar a los que sí piensan como nosotros pero que no nos puede faltar ninguno el domingo 22 de octubre no nos puede faltar ninguno y después bueno primero eso y además los invito el 18 vamos a hacer el cierre en el Luna Park el que quiera venir pero más importante que venir al acto que es muy importante es que me ayuden a construir un vínculo con las personas que piensan distinto necesitamos que mucha gente que no está acostumbrada a votar a Unión por la Patria ni al frente de todo al frente para que no está acostumbrada a votar se sienta cómoda votando esto es muy importante que se sienta cómoda que se sienta segura que se sienta respaldada que se sienta valorada y que tenga la certeza de que no está votando solamente en contra de Jorge Macri que está votando a favor de una visión de ciudad y la gente nuestra es una gente muy especial yo sé que tenemos una sensibilidad parecida que leemos más o menos los mismos libros escuchamos más o menos la misma música nos emocionamos con las mismas cosas entonces si nosotros lográramos interpelar desde la sensibilidad sin enojarnos con el que piensa distinto podemos empezar a cambiar culturalmente la ciudad de Buenos Aires que es lo más importante armar una gran alianza cultural que nos permita nuclear a todos independientemente de donde vengan si son radicales peronistas o independientes y construir de esa manera una oportunidad histórica que es discutir en serio un modelo de ciudad de cara al balotaje bueno gracias Leandro gracias y cerramos nosotros Sofi Macho estuvo en la producción estuvo Guaya la puesta en el aire se quedan con Mati Colomati en el Hijo Creer disculpa Mati que estoy un minuto tarde y no te olvides que esto estuvo no te olvides no te olvides no te olvides